Polémica en Los Pinos. El secretario de Economía sugiere modificar el tipo de cambio peso dólar. Podría ayudar al desempeño económico en el tema de empleo. El presidente le corrige la plana. Aquí nadie, a nadie, absolutamente nadie va a meter la mano en el mecanismo del tipo de cambio. Aquí en Primero Noticias, niños robados, cuando los padres son unos desconocidos para sus hijos. Me decía que no, que su mamá era la señora con la que vivía. También en este espacio, el trastorno bipolar, una enfermedad crónica de nuestro siglo. El mal tiempo en Chicago, Estados Unidos, provocó un accidente de avión. ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! El Congreso del Estado de México fue tomado por un grupo de payasos. Con una sesión, festejaron su día. ¡Fuera! 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 A ver qué nos queda acá, 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 acá. ¡Fuera! 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 ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Primero Noticias. Primero El Mundo, Ana Paula Ordóñez. Buenos días, Carlos. Las fuertes nevadas en Chicago provocaron un choque de avión en la cual un niño de ocho años perdió la vida. Ah, ya nos estarás contando. Primero Finanzas, Enrique Campos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. La inflación se encuentra en el nivel más bajo de los últimos treinta y cinco años. Le platicaremos qué significa para su bolsillo. Primero Deportes, Toño de Valdés. Hoy es el sorteo, ¿eh? Hoy es el sorteo, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy conoceremos los rivales de México en el Mundial Alemania dos mil seis. Uno y veinte de la tarde, la transmisión en Canal cinco y cero cero de Pachuca y Toluca. Nada para nadie. Semifinal del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Toño de Valdés. Primero su bolsillo, Dulce Lomelí. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Pues ya es tiempo de la flor de Nochebuena. ¿Y cómo apoyar entonces a los productores y no a los intermediarios? Primero espectáculo, Joana, me gaviestro. ¡Qué viezo, Carlos! Hoy es viernes. ¡Qué viezo!